La solidaridad de empresas y ciudadanos ha conseguido en menos de un año recaudar más de 60.000 euros en varias acciones sociales impulsadas por el Ayuntamiento de Santander para ayudar a las familias más necesitadas de la ciudad. Una línea solidaria puesta en marcha de forma paralela a la celebración de muchas actividades de ocio, deporte y cultura, organizadas como complemento a los programas y servicios de ayuda y asistencia social que tiene el municipio. El programa Padrina una Familia es, en este sentido, una línea de acción directa impulsado por el Ayuntamiento con la colaboración de entidades privadas. Su objetivo es el de ayudar a las familias estructuradas que necesitan ayuda transitoria para volver a salir adelante. A través del proyecto municipal, el consistorio santanderino concede ayudas de 150 euros durante un tiempo determinado, con el propósito de que puedan afrontar su actual situación y hacer frente a gastos básicos, pago de recibos de agua y de luz o compra de alimentos.